El Centro Cultural Tijuana proyecta un replanteamiento para acercar las actividades culturales y artísticas a los segmentos sociales, sectores vulnerables y comunidades alejadas de la región. La directora de la institución, Bianca Santana, indicó la necesidad de restablecer la ruta de las estrategias educativas para iniciar con este tipo de proyectos, por lo que es necesario trabajar a través de la actividad artística y reforzamiento de las artes y oficios que tienen que ver con la experiencia de los pueblos originarios para acercarlos a las nuevas generaciones. El Centro Cultural Tijuana abrirá fuentes de trabajo para artistas, creadores y promotores culturales en el estado, ya que además de continuar en la formación de multiplicadores, es importante apoyar a los semilleros. Con información e imágenes de Manuel Rosales, corresponsal en Tijuana, Notimex.